¡El partido ya va a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¿Qué rayos está pasando? ¡Nuestra rutina estamos continuando! ¡Pero ahora nos están tapando! ¡El partido está comenzando! ¡A la cancha vamos a llegar! ¡Prepárenselos! ¡Vamos a aplastar! ¡Esto nos ha decepcionado! ¡A las burritas hemos molestado! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡Haremos un traje muy colorido! ¡En un rato volveremos! ¡A la tienda pronto llegaremos! ¡Muchas cosas vamos a agarrar! ¡Ahora tenemos que regresar! ¡La pelota voy botando! ¡Genial! ¡Otra canasta estoy anotando! ¡Justo a tiempo estamos regresando! ¡Llegó el momento de brillar! ¡Ah! ¡Esto nos va a deslumbrar! ¡El aro no puedo encontrar! ¡Y al árbitro le voy a pegar! ¡Sí! ¡Un desastre van a causar! ¡Lo siento! ¡Se tienen que marchar! ¡Ahora sí! ¡Nuestro turno ha llegado! ¡Nuestros pompones se han destrozado! ¡Ya sé! ¡Esa ropa nos pondremos! ¡Y un gran espectáculo haremos! ¡Y al público le va a encantar! ¡Ah! ¡Me tienen que ayudar! ¡Ya deja de escapar! ¡Pronto te voy a atrapar! ¡¿Cómo podré escapar?! ¡Un disfraz tengo que encontrar! ¡Ahora ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Al fin ha huido! ¡Por favor! ¡Me tienes que ayudar! ¡A tu casa me debes dejar entrar! ¡Uf! ¡Vete! ¡Y deja de apestar! ¡A mi casa no vas a entrar! ¡Por favor! ¡Debes abrir! ¡La rata no me deja de perseguir! ¡¿Quién está tocando?! ¡¿Por qué todo está apestando?! ¡La pinza en la nariz me pondré! ¡Y a la casa al refri meteré! ¡Ahora muy bien lo voy a limpiar! ¡Pronto dejará de apestar! ¡Llegó la hora de enjabonar! ¡Como nuevo va a quedar! ¡La espuma vamos a quitar! ¡Y el refri ahora va a brillar! ¡Estar limpio me va a encantar! ¡Ahora una sorpresa te voy a dar! ¡Un pedazo de comida he agarrado! ¡Y ahora la he multiplicado! ¡Oh! ¡Esto me va a maravillar! ¡Con un plato no puedes intentar! ¡Esto es espectacular! ¡Mucha fruta para almorzar! ¡Oficial! ¡Me debe ayudar! ¡Mi refrigerador tiene que recuperar! ¡El refrigerador has confundido! ¡Déjalo ahí batido! ¡El refrigerador debes soltar! ¡Y ahora te debes marchar! ¡Al fin eres libre! ¡Miren lo que les voy a dar! ¡Estas semillas hay que sembrar! ¡Mi semilla ya he sembrado! ¡Nosotros también lo hemos logrado! ¡Ahora las semillas hay que regar! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Una planta gigante está germinando! ¡Y un elevador está llegando! ¡Al elevador voy a entrar! ¡A dónde me va a llevar! ¡Ahora qué cuarto escogeré! ¡Al cuarto verde entraré! ¡Este cuarto me ha sorprendido! ¡Una linda corona he conseguido! ¡Ahora creo que voy a descansar! ¡Nosotros también vamos a bajar! ¡Al cuarto azul estoy entrando! ¡Este cuarto me está encantando! ¡Las cortinas estoy abriendo pero ahora ya está anocheciendo! ¡La noche ya está llegando y algo extraño está pasando! ¡Creo que estoy atrapado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Esto es muy desafortunado pero algo maravilloso ha pasado! ¡Nuestros poderes estamos usando! ¡Hay que seguir! ¡Está funcionando! ¡Al fin los he encontrado! ¡Y a la superficie hemos regresado! ¡Mis zapatos se van a quebrar! ¡Unos nuevos debo comprar! ¡Tus zapatos también se van a romper! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Una tienda de zapatos estoy mirando! ¡Unos pares iremos comprando! ¡Nuevos zapatos no puedo esperar! ¡Ese juguete me va a maravillar! ¡Por favor podemos entrar! ¡Ese juguete sí que fue costoso! ¡Este juguete es maravilloso! ¡Un nuevo sombrero voy a querer! ¿Suficiente dinero vamos a tener? ¡Muchas cosas le hemos comprado! ¡Y el dinero se los ha acabado! ¡Unos dulces se me han antojado! ¡Mami, papi, ¿dónde han quedado? ¡Estos carteles iré pegando! ¡Esto me está asustando! ¡A mis padres estoy buscando! ¡Muchos los estoy extrañando! ¡Era un día lindo y calmado! ¡Pero los aliens se los han llevado! ¡Aliens! ¡Esto no puede estar pasando! ¡A los refuerzos iré llamando! ¡Yo los voy a ayudar! ¡Desde el cielo los vamos a encontrar! ¡Con la cámara estamos buscando! ¡Creo que los estoy encontrando! ¡Debimos haber ahorrado! ¡Ahora nada de dinero ha quedado! ¡Creo que es hora de descender! ¡Algo de dinero voy a obtener! ¡Esas cosas les van a encantar! ¡Ahora zapatos voy a comprar! ¡Mami, papi, los he encontrado! ¡Unos zapatos les he comprado! ¡Deliciosa comida voy a preparar! ¡Pero la mermelada se va a acabar! ¡La última gota voy a agarrar! ¡Pequeño orco, podrías parar! ¡Lo último del frasco sacaré! ¡No está bueno! ¡No lo comeré! ¡Hola, Leo! ¡No te quiero molestar! ¡Pero algo nos podrías entregar! ¡Claro! ¡No me tardaré! ¡Un poco de fruta recogeré! ¡O al menos lo voy a intentar! ¡Las manzanas no puedo alcanzar! ¡Patearé este árbol! ¡Me ha desesperado! ¡Wow! ¡Eso ha funcionado! ¡Ya sé qué haré! ¡A mi tren unos zapatos le pondré! ¡Ahora tengo una máquina de patear! ¡Ahora mi misión voy a completar! ¡Mi tren pateador no se detendrá y toda la fruta caerá! ¡Ahora regresaré y al pequeño horno se la daré! ¡Agregamos un poco de calor para una botana con mucho sabor! ¡La jalea de cereza agregamos! ¡Los otros sabores también probamos! ¡Ahora lo voy a enrollar! ¡Más sabor voy a necesitar! ¡Me dejarás intentar! ¡Mucha jalea voy a untar! ¡Este rollo se ve delicioso! ¡Ahora lo comeré gustoso! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Mi música favorita estoy escuchando! ¡Muévete, Leo! ¡Voy llegando! ¡Con mi estéreo a todos voy a aturdir! ¡Ahora mi música no puedo oír! ¡Cuando el ratón se vaya acercando, mi estéreo iré inflando! ¡Ese ratón es un creído! ¡Pero mis bocinas han crecido! ¡Tengo un sonido muy potente! ¡No hay nada que se le enfrente! ¡Ahora mi música voy a escuchar! ¡Pero el ruido me va a hacer volar! ¡Eso no está funcionando! ¡La música tengo que ir parando! ¡A la tienda de música iré! ¡Y así la música detendré! ¡Surfeando las ondas de la canción! ¡Todo saldrá bien! ¡Sin preocupación! ¡El volumen bajaré y luego lo subiré! ¡El volumen voy a aumentar! ¡Aunque el león se va a enojar! ¡Si esa cosa no pueden apagar, mi bebé va a llorar! ¡Esto es demasiado! ¡Apagaré el estéreo malvado! ¡El volumen tienes que bajar! ¡Señora, espero me pueda perdonar! ¡La bocina se va a encoger y te la voy a devolver! ¡Tanto mientras voy conduciendo, un barril se cae con un estruendo! ¡El camino lleno de baches está y otro barril caerá! ¡Se derrama un fluido y un hombreflor ha aparecido! ¡Moviendo estos es tonzado! ¡Para el hombreflor no es pesado! ¡Más fluido se ha esparcido y un gran hongo ha crecido! ¡Por las nubes va a viajar! ¡Pero podrá él bajar! ¡Ayudaré a que se pueda liberar! ¡Primero los barriles hay que bajar! ¡Un bicho al fluido se ha metido y gigante se ha convertido! ¡Gracias por ayudar, hombreflor! ¡Esa mosca tiene que ir al doctor! ¡Al fluido caen los mocos y los gérmenes huelan como losos! ¡Los gérmenes gigantes apestan! ¡Los eliminaré porque molestan! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Y se van! ¡Ya no nos contagiarán! El volcán ya alcanzamos, pero no podemos llegar Suspiro muy tristemente, pero el bicho ayuda alegremente ¡Y la historia ha terminado aquí! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Estos autos tengo que transportar! ¡Oh, espero que el auto pueda nadar! ¡Al agua se ha caído! ¡Necesito mi traje de buzo preferido! ¡En las algas está atorado! ¡Debo usar algo afilado! ¡Cangrejo, me podrás ayudar! ¡Muchas gracias! ¡Te voy a dar! ¡Perdón! ¡Voy a fallar! ¡Tal vez la ballena lo pueda lograr! ¡La ballena voy a escalar! ¡Primero la voy a saludar! ¡Mi auto podrías remolcar! ¡El auto no quiere avanzar! ¡Estoy decepcionado! ¡Mi cadena se ha quebrado! ¡Las algas me van a vencer! ¡Oh! ¡Algo rico para comer! ¡Quiero algo más para masticar! ¡Algo más te voy a dar! ¡Mi familia está llegando! ¡Y ahora estamos cenando! ¡Mucha comida para morder! ¡Todo va a desaparecer! ¡Gracias! ¡Te vamos a dar! ¡Ahora mi auto puedo recuperar! ¡A su lugar el auto devolveré! ¡Y a la ballena agradeceré! ¡Doctor! ¡Me tiene que ayudar! ¡El hedor de mi boca quiero eliminar! ¡El hedor queremos vencer! ¡Mi traje me tengo que poner! ¡Presiono el botón! ¡Me encogeré! ¡Y en la boca malolienta entraré! ¡Los restos de comida voy a quitar! ¡Todos los dientes voy a cepillar! ¡Todos los dientes se han limpiado! ¡Un ambientador de pino y colocado! ¡Se abrió el diente podrido! ¡Un monstruo apestoso ha aparecido! ¡Oye! ¡Te tienes que marchar! ¡Esta boca muy limpia debe estar! ¡La basura debes limpiar! ¡Y ese diente debes dejar! ¡Para poderlo atrapar la máquina debo conectar! ¡Una casa he proyectado! ¡Y el monstruo se ha acercado! ¡Ese león me ha engañado! ¡El agujero en el diente fue reparado! ¡Aquí no me podré quedar! ¡Otro lugar tendré que buscar! ¡Al monstruo me voy a acercar! ¡Y rápidamente lo voy a atrapar! ¡Al monstruo me llevaré! ¡Al fin de esta boca saldré! ¡Esta tu nueva casa será! ¡Y ya no apestará! ¡Todavía sigue apestando!